Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Orihuela García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y suscrita por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias compañeros y compañeras, pues antes que presentar esta iniciativa, sí quiero manifestar compañeros diputados y diputadas que hoy 18 de diciembre de 2013, es una fecha fundamental que quedará inscrita en nuestra historia, como la historia en donde muchos de los diputados del PRI y del PAN y del Verde, que no fueron capaces de manifestar su descontento, porque muchos de los diputados del PRI decían, no quiero arriesgar mi vida política, por eso es que no levanto la voz, no me inconformo, a pesar de que muchos están inconformes. En el caso del PAN, reconocemos que hubo cuatro casos al menos de inconformidad con respecto a la reforma, a la contrarreforma energética, cuestión que solicitamos, pero compañeros, el no haber cambiado, el no haber puesto en riesgo sus carreras políticas, ha puesto en riesgo a nuestro país, porque hoy se ha roto este pacto social que veníamos sosteniendo todos los mexicanos, y hoy se ha roto, y yo quiero plantear y señalar la responsabilidad que hoy adquieren los diputados y diputadas del PRI con respecto a esta reforma, que definitivamente, además de privatizador, es una reforma petrolera, porque efectivamente no tome en cuenta que seguir estallendo el petróleo, procesándolo, usándolo y emitiendo, y realizando emisiones a la atmósfera, estamos cayendo en un gran círculo vicioso, que nos lleva a la debacle, no solamente de nuestro país, sino de nuestro planeta, y hoy lo que requeríamos, la verdadera reforma energética, era una reforma que nos permitiera transitar a las energías renovables, y solamente se tocan cosas muy sencillas, y esto es lo que queremos plantear, que hoy, además de muchas de las mentiras que se han dicho aquí con respecto al gas shale, saben compañeros del PAN y del Verde Ecologista, que fueron quienes las difundieron como verdades, explotar el gas shale con la tecnología que hay del track, del FACIU, es un impacto, ocasionó un impacto ambiental gravísimo, más caro implica resarcir esos daños que lo que implica la extracción del petróleo con este método. Por eso, yo quisiera que en alguna ocasión, en esta Cámara de Diputados, pudiéramos dialogar claramente con respecto a todo lo que aquí se ha dicho. No hemos tenido la oportunidad de decirle a los del PAN y a los del Verde Ecologista, que no están informados sobre muchas cosas, y que aquí nos han venido a decir como que son verdades. Pero bueno, ojalá, y yo la verdad sí me siento decepcionado de esta Cámara de Diputados, porque increíble que estas 62 legislaturas sea la legislatura que aprobó una contrarreforma laboral, aprobó una contrarreforma educativa, modificó el artículo 27 para que extranjeros puedan escriturar, y esta, que fue la corona, donde muchos de los aquí presentes, bueno, yo espero que nuestro presidente Anaya, pues sea gobernador, otros compañeros tienen asegurada su carrera política, pero han puesto en riesgo al país. Por ello, hoy vengo aquí compañeros, entre otras cosas, a plantear que es necesario modificar algunas leyes, algunas leyes, y para no consumir más de mi tiempo, voy directo. Estamos planteando un decreto en el que se reforman las fracciones segunda y cuarta del artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Único. Se reforman las fracciones 2 y 4 del artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para quedar como sigue. Artículo 38. El programa para la fiscalización del gasto federalizado tendrá por objeto fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales, conforme a lo siguiente, y vienen una serie de agregados que quedan como sigue, y dos, la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión y a la Comisión de Presupuesto a más tardar el 15 de diciembre de cada año las reglas de operación del programa para la fiscalización del gasto federalizado para la revisión del ejercicio fiscal siguiente. Dichas comisiones deberán emitir su opinión a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal que corresponda. La Auditoría Superior de la Federación publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero las reglas de operación del programa, las cuales contendrán como mínimo lo siguiente, y vienen una serie de incisos que quedaría igual. Cuatro, inciso cuatro, el cumplimiento de los objetivos del programa para la fiscalización del gasto federalizado deberá ser informado a más tardar el 15 de julio a la Comisión a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento y hacerla del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de que ésta la considere en el periodo restante del ejercicio fiscal en curso. Asimismo, la Comisión deberá remitir a la Comisión de Presupuesto a más tardar el primer día hábil de octubre información relevante respecto al cumplimiento de los objetivos del programa a fin de considerarla para la aprobación del presupuesto de ingresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal. Dicho informe deberá contener un reporte sobre los aspectos detallados en la fracción dos de este mismo artículo. Planteamos un transitorio, un transitorio. Todo esto, compañeros, con el objeto de mejorar el ejercicio fiscal. Y si me permiten, yo quiero, si está, espero que el canal de Congreso esté conectado. Yo quiero dirigirme a los compañeros de mi municipio, Jutepec, Zapata y Tamisco, Distrito 2 de Morelos. Compañeros electores, el día de hoy, 18 de diciembre, esta Cámara de Diputados ha declarado Constitucional a las reformas al 25, 27 y 28. Su servidor, Javier Orihuela García, diputado por ese distrito, no está de acuerdo en en esta, en este atraco que se ha hecho a todos y cada uno de ustedes, compañeros. Por ello, hoy, mi decisión es manifestar públicamente mi oposición a este decreto. A este decreto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, legislador. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para dictamen. Muchas gracias, compañera diputada, senadora por Morelos, Lisbeth Hernández de Santa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.